Bueno, pues voy a explicar cómo se comparte un documento de Google Drive a través de Classroom y cómo se hace para que al mismo tiempo que el alumno está realizando ese documento online, cómo lo puede entregar, cómo hay una copia para él y cómo mientras tanto el profesor puede a través de Meet estar viéndolo y cómo se hace eso en la pantalla. Lo primero es darle a abrir el navegador de Chrome, por ejemplo, que es el que yo suelo utilizar y entramos en clases, en las clases de, bueno, en Classroom. Yo le tengo aquí puesto clases, pero entramos en Classroom. Y entonces podemos utilizar, en este caso vamos a crear un grupo nuevo que va a ser el grupo de prueba. Creamos una clase, una clase, o la clase se va a hacer de prueba y de materia, pues yo como de filosofía, filosofía. Lo creamos y entonces nos aparecerá una clase nueva con un código que daremos para poder, digamos, compartir esa clase. Aquí nos está apareciendo a la derecha. Está tardando un poquito, pero bueno. Vamos a... Bueno, está bien así. Aquí tenemos la clase de prueba. Aquí tenemos un código de esta clase para que quien quiera se pueda, pueda unirse a esta clase. Bueno, se copiaría y se enviaría a quien quisiese. Podría poner lo que quiera, pero aquí lo que estamos intentando es compartir un documento. Entonces nos vamos a Trabajo de clase y creamos un nuevo trabajo, una nueva tarea. Podríamos crear un cuestionario que sea tema para otro tutorial. Aquí creamos una nueva tarea y le ponemos el título, por ejemplo, que sea un... Bueno, un examen no, va a ser una actividad para realizar online. Vale, instrucciones e rellena este documento con las respuestas que creas oportunas. Vale, y ahora viene el asunto. Crear, si tuviéramos ya hecho el documento en Drive, solamente tendríamos que añadir ese documento de Google Drive, un archivo de YouTube, podemos añadir el documento que creamos. Pero nosotros queremos crear el documento in situ, un documento que sea autorrellenable y que luego cada alumno tenga el suyo, para cuando ellos lo guarden, que llegue cada uno el de cada alumno, y no cada alumno manipule el de los demás, cada uno el suyo. Entonces se crea un documento, se puede crear cualquier cosa, un documento, un formulario, lo que uno quiera. Pero en este caso es solamente un documento. Cuando se crea el documento, automáticamente se abre. Y esto es como si fuese un documento de Word normal y corriente. Y yo tenía preparado un pequeño cuestionario de la tontería, pero que se escribe, yo lo voy a copiar aquí directamente. Ah, no me lo ha guardado. Bueno, no importa. Entonces, pues decimos simplemente, yo que sea un título, ¿vale? Test sobre el coronavirus. Test sobre el coronavirus, bueno, nada, lo centramos. Y ahora le ponemos aquí, ponga usted su nombre. Nombre, le ponemos así una letra para que me llene. Y vamos a poner normal. La primera pregunta, para rellenar huecos, por ejemplo, ¿no? Para evitar el contagio debemos lavarnos las, que el alumno aquí que responda, y usar, se entiende que son mascarillas, así que, vale. El segundo lugar, la segunda pregunta. No sé, si sientes síntomas como, y ahora veo un par de síntomas. Fiebre o tos o lo que sea. Esto le he puesto aquí un cero. Oh. Debes quedarte en, y ahora, pues nada. Se entiende que este es el test. Yo, sin hacer nada, cierro la página. Sin guardar, sin compartir, y sin nada, cierro la página. Porque si le damos otra vez a este documento, que ya se ha creado aquí, nos damos cuenta de que el documento se guarda solo. Imaginémonos que somos el alumno. Y el alumno dice, aquí, para evitar el contagio debemos lavarnos las, ¿no? Por ejemplo, las mejillas. Él escribe eso y lo cierra. Ahora, cuando volvamos a abrir, sin enviar, sin nada, cuando volvamos a abrir, estará escrita la palabra mejillas. Se guarda automáticamente. Así que, nosotros lo que vamos a hacer es dejarle así el examen y cerramos. Y ahora, ¿qué ocurre? Que si lo dejamos tal como está, todos los alumnos están manipulando el mismo archivo. Con lo cual, la pregunta de uno machaca la pregunta del otro y es un cacao. Si queremos que cada alumno haga su propio examen y que nos llegue a nosotros su propia tarea, tenemos que pinchar aquí y decir, hacer una copia para cada alumno. Para que cada alumno reciba una copia de este documento. ¿De acuerdo? Así que, cuando ya tenemos todo esto, creamos la tarea. Porque si no la creamos, no la ponen. Podemos poner una fecha de entrega y una hora de entrega a la que decidamos, etc. Podemos que en vez de 100 puntos, pues la puntuación sea sobre 10, etc. Y creamos la tarea. Una vez que se crea la tarea, se asigna a los alumnos de la clase, pero resulta que no hay alumno. ¿Vale? Y se queda aquí, actividad para realizar online. Ahí está. Ahora vamos a... Voy a ir hacia atrás un momento. No, aquí en el tablón. Porque voy a copiar este código y voy a entrar como si yo fuera un alumno. ¿Vale? En otra página. Yo en clases le doy aquí a sumarme a una clase. Apuntarse a una clase. Y pego el código de esa clase y me uno. Y ahora yo ya soy un alumno de esa clase de prueba. Cuando me introduzcan en esa clase B, yo ya soy una clase de prueba. Y dice Manuel Calvo ha publicado una tarea, actividad para realizar online. La tengo que realizar yo. Entonces yo, que ahora soy un alumno, pincho y veo que tengo aquí la tarea. Rellena este documento con las respuestas que creas que son oportunas. Y aquí me aparece, ha tardado un poquito, me aparece el documento. Si yo pincho en el documento, se me abre el documento para que yo lo modifique y cambie lo que yo desee. Ponga el nombre, ponga la respuesta o ponga lo que yo quiera. Cualquier cosa que yo cambie del documento quedará cambiada. Por ejemplo, voy a poner aquí un nombre cualquiera, Pepito Pérez. Y ahora pongo aquí que debemos lavarnos las manos, por ejemplo, manos. Y usar paraguas, por ejemplo. Una tontería. ¿Vale? Sientes síntomas, por ejemplo. Como hambre o sed. Debes quedarte en el bar. Pone que estas son mis respuestas estúpidas. Y yo, pues, cierro el documento. Pero el documento, si lo vuelvo a abrir, ha quedado guardado. Todas mis respuestas han quedado guardadas. No hay que hacer nada. Solo cerrar el documento y darle aquí a entregar. Porque si no le doy a entregar... Perdón. Aquí hay una persona que la tiene asignada, pero no la ha presentado. Aquí estoy yo como profesor. ¿Vale? No lo he explicado. Me he venido otra vez a la página donde estoy yo como profesor. Y veo que hay una persona que tiene la tarea asignada. Que será Manuel Calvo, que sé yo también. La tiene asignada. Y si la abro, seguramente ya la podré ver. Ya la puedo ver. Pero no le ha dado a entregar. Con lo cual, el alumno puede seguir haciendo modificaciones. La tiene asignada, pero no la ha presentado. Aunque yo, como profesor, ya puedo ver lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Si ahora le doy aquí para atrás y esta persona la entrega, le da a entregar, pues entonces el profesor, ahora en este caso, si refrescamos la página, seguramente dirá que ya la ha presentado una persona. Ya la tiene presentada. Y cuando la vemos, pinchamos y vemos qué es lo que ha hecho. Vemos su tarea perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, ¿cómo podemos hacer para el mismo tiempo? Es una tontería simplemente abrir dos pantallas. Para el mismo tiempo que el alumno estuviese haciendo el examen. Supongamos que este es el alumno que quiere anular su entrega porque se le permite anular la entrega. Aunque la anule, el profesor sigue viendo lo que había escrito. Se puede anular la entrega si no le has puesto fecha tope. Si dices a tal día, a tal hora, ya no se puede modificar, ya no puede anular la entrega. De momento, el alumno inmediatamente sí la podría anular. Así que habría que ponerle fecha en caso de que fuese un examen. Fecha y hora. Pero si el alumno está haciendo la tarea y queremos ver cómo la hace mientras, el alumno lo que tiene que hacer es abrir una pestaña nueva, darle aquí a Meet, que es lo que me han comentado que querrían utilizar. A ver, no lo encuentro ahora. Meet. Le da Meet. Meet y pinchando esta pestaña la hecha hacia la derecha del todo y se le abre a este lado. Aquí está la otra actividad que se queda a la derecha y de nuevo pinchamos aquí, la echamos a la derecha y se queda a este lado. Ponemos, digamos, la pestaña del Meet a este lado. Iniciamos una reunión. ¿Vale? Ahora mismo no vamos a permitir que utilicemos la cámara porque la estamos usando nosotros para grabar este vídeo. Pero aquí estaría Meet, uniéndonos a una actividad. Aquí estaríamos en Meet y aquí estaríamos haciendo el examen. Entonces estaría la persona que sea, nos podría estar viendo mientras que hacemos el examen paralelamente. Y sin más, cuando el alumno termine su examen, simplemente cierra esta página, cierra esta pestaña, entrega la actividad y el profesor ya la tendrá. Tendría recibida. Supongo que con estas explicaciones ya tienen suficiente información como para poder hacer una... Compartir un documento y recibir una... Me despido. Un saludo. Hasta la próxima.